seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca que pasa gente como va vamos a ir con otra reacción entonces denis rosenthal con lola índigo la canción de mente esta fresquita fresquita recién recién estrenada así que vamos a darle y a ver lo que hizo denis una gran producción del vídeo o la iluminación ahora el gato de este sin pelos como la luna y yo supe que iba a valer la pena estas tomas de voces son tremendas son con estos cardios los mismos micrófonos que tengo yo te toman todo entonces tiene que tener una voz digamos primero que el timbre tiene que ser perfecto y acá son las clásicas que van arrastrando pero como con una voz que está como yo digo cuando te levantas de la mañana que te dura 30 segundos después mi amor me pasas el café con leche clásico esta gente mantiene esa voz fíjense la rotura que está haciendo pero con intimismo excelente hasta hoy excelente la forma que encara esta artista yo nunca la había reaccionado porque tiene bastante copyright así que vamos a intentar no 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 y lo que fíjense lo que están haciendo con el tema de las voces es espectacular como te lo meten a los costados con efecto la misma voz de ella la de lola indio también armonizando la voz de denis increíble que están jugando con las voces el beat está sensacional muchos bajos bien el bajo como como llena la canción está excelente tú me haces en ti y por mí tú estás de mente de mente sabes que por ti yo estoy de mente de mente que buena que está la entonación en agudos súper súper ahí y aparte le meten como un efecto atrás no pases lo hacen más con más brillo todavía la voz es excelente el vídeo como siempre llaman a gran frontman y tiene un ritmo como d un ritmo muy muy latino no casi de reggaeton el tiempo de reggaeton total y el beat también o sea que tiene mucha mucha base moderna el bajo sobre todo llenador y lo que más me gusta más de la combinación de las voces están combinando las voces excelente y muy buena producción una producción porque sé que el vídeo está excelente las transiciones el outfit ella con una la sobre todo el maquillaje a cada 10 puntos la iluminación un gran vídeo y hasta ahora la canción viene a ser un hit pegadiza pegadiza de mente de mente desde que yo soy profesional soy una diosa soy inmortal hoy voy a darte un valle especial escuchen los bombos a negra como te lo van cambiando es súper súper bailable la canción son varios estilos son en una misma canción no arrancaron con un con la caja clásica del reggaetón y el ritmo y ahora están haciendo una cosa súper bailable con un 4 personas son juegos son man van van cambiando totalmente de género está excelente y me gusta mucho la combinación de las voces muy buena la combinación de las voces y los efectos que te la tiran bien pañadito una a cada lado excelente y bueno y voces muy distintas ella está en cara más sobre el lado de los estiramientos y si es más armónica al cantar tiene más armonía más melodía más melódica y denis tiene otra rotura tiene un recurso digamos ahí del intimismo o sea que está excelente este fit porque porque combina muy bien las voces en la caja como flamenca el sonido de verdad como está el vídeo como está el vídeo he jugado muy sensual muy sensual jugando con la sensualidad total y la iluminación acá mis 10 es al director excelente ellas están súper digamos bien a nivel digamos frontman son muy buenas estas chicas ya tienen muchas tablas aunque sean tan jóvenes ya vienen trabajando hace mucho tiempo y excelente excelente aquí lo que me gusta mucho el juego de ritmos que están haciendo están haciendo la rítmica es muy cambiante en la canción te pasan de un bombo a negras a un ritmo totalmente de reggaetón más latino o sea que aquí hay una combinación de género sobre mí ya sabes que me gusta si la voz es que por mí tú estás temente de mente y sabes que por ti yo estoy temente de mente con una cervecita bien fría esto se está poniendo lindo estas partes están buenas pues están variando muchísimas juegan con esa de tirarte las dos voces a los costados y después fíjense como te va rápido uno como aparte vocalizan re bien y súper limpias para cantar buenísima buenísima en como en como particiona la parte de la letra y es excelente en estas son las partes digamos totalmente una combinación de género rarísima en cambio de tempos total aquí hay cierta oscuridad en cambio de frecuencia el beat súper loco el vídeo está sensacional yo sé que por mí tú estás de mente de mente el estribo va a pegar estas este de mente va a sonar en todos lados la panadería por favor de la trincha por favor si una baguette y como no y de mente de fondo m de mente se me tiene nunca me diste y sabe que por ti yo estoy demente 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 super guapas eh demente 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 feliz, que bonito estas demente buenísima, buenísima canción vamos a ver si la podemos subir o no porque se acaba de salir y Dennis tiene mucho, mucho copyright, pero tremenda tremenda, un hit, un hit y muy buenas voces sobre todo distintas, distintas y lo que es la canción en sí, hay como tres o cuatro géneros en la misma canción y variaciones de beat, de tempo las voces jugando muchísimo con sus herramientas cada una tienen muy distintas herramientas digamos Dennis utiliza mucho el intimismo esa voz cercana corrota excelente actitud las dos el vídeo muy sensual bueno ni hablar la calidad del vídeo primer nivel mundial iluminación el maquillaje la locación excelente excelente todo gracias gente arrivederci